Nos vamos con la actualidad digital y publicidad con Goyuri Ochoa, directora junta del programa, directora de arte y propietaria de la empresa Mary Pymes. Querida Goyuri, bienvenida. Hola, Rafaela. Hoy vengo a hablar de libros también, ¿no? ¿Del mío? Veremos si hay algún día un libro. ¡Hombre! Estamos esperando, Goyuri Ochoa. Pero de momento vengo a celebrar el día del libro de todos los demás. San Jordi, he decidido que hoy pegaba con el día y la actualidad hablar sobre literatura, que en redes sociales parece que son siempre temas como muy de entretenimiento y un poco así, sin plones, pero también hay mucha literatura en redes sociales. Bueno, fantástico, Goyuri. ¿Y qué has seleccionado para hoy? Pues varias cosas curiosas, porque vamos a hablar de libros, pero vamos a ver cosas curiosas. Lo primero, antes de nada, todo el mundo que sepa que tanto en TikTok como en Instagram como en YouTube, si tú vas al buscador y pones reseñas de libros, tienes reseñas de todos los libros que quieras, sabidos y por haber. Puedes buscarlo por los títulos o puedes buscarlo por temáticas, misterio, autoayuda, recomendados, juveniles, en España, lo que quieras. O sea que las redes sociales también sirven como buscadores para estas cosas. Pero es que buscando estas historias, ahí me encontré con una cosa que ya te adelanté, pero vamos a verlo hoy, que es reseñas silenciosas de libros. Madre mía, madre mía, Goyo. Ves a esta chica tan maja que sale aquí, que coge libros y entonces por cómo ella te... Bueno, te hace una reseña con Mimica, esto es como el Pictionary, pero de la hora de reseñar aquí. ¡Oh, Dios, qué libro es este! Parece que a este no le ha gustado mucho, lo ha dejado un poco catatónica a ella. ¿Los ha leído? ¿Los lee realmente? Y luego te hace su reseña personal, o sea, es lo que a ella le ha parecido el libro. Me parece súper curioso y además va un poco en la línea de la ASMR, ¿conoces la ASMR? Sí, sí, algo. Nuestros tres espectadores no sé si lo saben. Bueno, ASMR es como hacer, hay que leer cosas así, callandito y hacer clic, clic, clic. Es cosas muy raras que se supone que tranquilizan, plásticos o cosas así, entonces en estas reseñas silenciosas no me creo que acabo de hacer. Bueno, pasamos de una escritora de RAE a estas, bueno, después nada. Viene Olga después a contarnos sus cosas y yo aquí haciéndose, me re con el micro, bueno. Bueno, es divertido, hay que leer para todo, hay cosas divertidas y hay que reír. Exacto, bueno, pero en otro ámbito también hay referencias literarias de gente que sabe mucho sobre literatura, que hacen recomendaciones de libros con cara y ojos, que les llaman booktokers, que yo no sabía esto, es otro término que he descubierto. Y aquí tenemos a Bea, esta chica, o sea, no me puede encantar más, porque yo no sé qué es lo que no se ha leído ella. Es una pasada la cantidad de referencias de libros de todo tipo, o sea, desde, mira, aquí está con la Celestina, que por cierto es uno de mis libros favoritos. Qué bueno. Hasta Stephen King, Juego de Tronos, o sea, lo que quieras. Ella tiene un vídeo en el que es un tren que te dice, ¿qué libro de Jane Austen eres? Pero ella no solo saca eso, sino que te dice de memoria el principio de cada uno de los libros. Qué bueno. O sea, es una crack. Y es muy divertida su cuenta porque, bueno, te hace reseñas de libros, te cuenta cosas muy curiosas, la verdad que está muy bien. Pero no solo ella hace referencias de libros así, he encontrado otros más para que la gente un poco entienda hasta qué punto este mundo literario también tiene cabida en redes sociales. Esta chica tiene 213.000 seguidores, o sea, que no es moco de pavo. Espectacular. Tenemos también a Alba Zamora, que tiene 209.000, Javier Ruescas, que tiene entre 95 y 110, dependiendo de la red social, Esperanza Luque, 120.000 personas. O sea, que la gente busca este contenido también en redes sociales. Y gente también joven, ¿no? Porque Bea, como acabas de enseñar, es una chica súper joven para tener este carrerón de libros leídos y de distintas temáticas. No sé de dónde sacan el tiempo porque yo tengo una lista de cosas que quiero leer y que se me van acumulando. Es lo que dicen, bueno, hay un chiste que es en plan, no hay nadie más esperanzado que una madre que lleva un libro para leerse en vacaciones. Nadie más optimista, ¿no? Nadie más optimista que una madre que se lleva un libro para las vacaciones. Yo soy esa madre, Goyo. Soy esa madre. Es verdad que yo encontraba un espacio que era cuando, mientras mi hijo iba a los entrenamientos, madres que estás ahí, pues unas tomando un café, otras no sé qué, yo aprovechaba para leer. Pero ahora resulta que lo he cambiado por deporte y entonces ese rato de leer se me va a pequeños espacios, pero sí, se me van acumulando libros, se me van acumulando, acumulando. Bueno, algún día los leo. Sí, ya llegará el momento, Goyo. Exacto, no hay ningún problema, llegará el momento. ¿Qué más nos encontramos en este aspecto? Bueno, no son temas literarios en este caso, pero sí que me encontré también a una cuenta que se llama, bueno, ella es Patricia Fernández, que hace salseos culturales, pero tal cual, salseos culturales. Y te explica la generación del 27, pero explicada para la generación Z. Entonces dice lindezas del tipo, la generación del 27 eran influencers virales de la literatura. Que escribían sobre el moderno y lo pasado, como hacía Rosalía en el malquerer. Claro, los contemporáneos de la época. Sí, sí, sí. Y tiene un vídeo también hablando de María Antonieta, que decía que su madre, igual que cualquier madre de la realeza, pensaba en el business y entonces la casó con Luis XVI, que vivían en el Versalles, que era como una cosa entre la Isla de las Tentaciones y Gran Hermano. Más o menos, ¿no? O sea, me parece fantástico porque lo hace, en muchos de estos vídeos los hace para explicar y dice, con esta explicación vas a ir a la selectividad o a la, ¿cómo se llama ahora? ¿El Bau? ¿Se llama? No sé, algo así. Aún no me ha tocado, hoy no nos ha tocado todavía. No nos ha tocado aún. Pues les explica a la gente más jovencilla historia y salseos culturales, pero llevados un poco a su ámbito para que al final eso es, ¿cómo se llama? ¿Cultura general? ¿Cultura histórica o...? No, quería decir la palabra, no me saldrá. La semana que viene vengo con la palabra. La semana que viene, hoy ya nos has dado unas cuantas palabras antes del programa con Josep, que nos hemos reído un montón. Pues la semana que viene busco esa palabra. Mnemotecnia. Mnemotecnia. Mnemotecnia, quiere decir, cuando tú le pones como un significado, una cosa para intentar recordarla mejor, pues esto. Claro, y sobre todo de Mnemotecnia, no la buscarán. Bueno, nos preguntarán, pero bueno, ya hemos entendido que es cuando, bueno, esto, cuando quieres explicar, bueno, una canción para explicar una fórmula matemática, por ejemplo. Exacto, eso es, eso es. Pues ahí nos quedamos, lo buscaré a ver si es bien bien eso o no es. Hecho, perfecto. Voy a ir a otro tema más tranquilo en este caso, porque todo ha ido como, ha ido yendo hacia aquí y acabé, no sé cómo, viendo las bibliotecas más bonitas del mundo. Y me encontré con cuatro. Mira, esta primera de aquí es la biblioteca del Hotel del Vino que está en Zurich. Está dentro de un hotel, pero me pareció fantástica. O sea, es una pasada que dentro de un hotel haya esa biblioteca. Supongo que no a todo el mundo le dejarán subir con la escalera a coger libros, pero bueno, no está mal. Después irán apareciendo en la pantalla, digo, por la gente de casa, si lo quiere ver. La biblioteca de la bahía de Azmond, que se parece a la de la vía y la bestia, ¿te has visto la película? Sí, sí, sí. Varias veces. Ahí está, es preciosa. Qué bonita. Después hay otra que es la de Vasconcelos en México y la antigua biblioteca del Trinity College de Dublín. No sé si, bueno, a veces dices, igual no te gusta leer, pero cuando acabas yendo a un sitio de estos, te tienen que entrar como ganas, ¿no? De leer algo, o sea, no toquen los libros, si no piden permiso, por favor. Bueno, en este tipo de sitios primero hay que enterarse de si se pueden coger las cosas o no. Claro, claro. Pero me parece una idea como para hacer viajes sobre todo con niños, que igual les cuesta más leer o tal, y entonces intentar llevarles un poco a cosas así de espectacular, es decir, mira qué chulo, y tú podrías leer los libros que hay aquí. No, no sé. Estoy como madre de niño pequeño, creo que podría ser una buena excursión, a lo mejor me equivoco, pero bueno, me parece que está bien. Bueno, Goyuri, yo creo que nos has dado unas pautas geniales y sobre todo de cara, bueno, a todos los que hemos vivido ahora San Jordi y que, Goyuri, estamos esperando este libro. Si hago un libro algún día de estos ya os lo diré. Ah, bueno, aquí, ¿eh? Haré señales. Primicia en la vida es bella, te esperamos, Goyuri. Eso, por supuesto. Bueno, querida, nos vemos la próxima semana. Aquí está bien. Bueno.